Este es el ambiente que se vive acá en la ciudad de Santa Ana, El Salvador. Este es el mercado central, alrededor de las 11 de la mañana. Para el novio, para el otro, para el otro pie, ya no la ve tieso, traes pares, por su compra le regalo la bolsa. ¿Qué cuesta la filata? 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 ... ¡Gracias! 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 ¿Qué dice? ¿Un pollo? ¿Usted usa un pollo? ¿Qué es? ¿A mí? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Gracias! ¡A mí! ¡A mí! Gracias. A lot of people out. A lot of chicken. ¡Hand! La de 3 dólares a 1.50 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 ¡Suscríbete! 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 Amorosos. No es lo único bonito ni al mercado. Mi amor. ¿Qué más te dicen? Venga, va a ser chulo. ¿Qué va a querer, mi amor? Puedes hacerlo, puedes hacerlo. ¿Qué va a querer, amor? ¿Qué más usan? Solo eso es lo que más usan, mi amor. Mi amor. ¿Dónde está la chile? ¿Uma manzana? ¿Dónde? Ahí llegó. ¿Qué respuesta está? La verde que viste. Vamos a comprar el ramo. Ya para arreglo. It's been about two years, they still haven't done anything to the market, so I don't know why they haven't even started anything here. It's been about two years, 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 it's been about three 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 years ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Para esta gente que todavía está aquí alrededor del mercado todavía hacen sus ventas bien pero para la gente que la pusieron allí en el parque creo que está mucho más difícil para las ventas que es la gente que estaba dentro del mercado de los dos mercados el que se quemó y el que supuestamente iban a renovar ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Dónde? 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 $10 para esto. ¿Dónde? El Salvador. Estas son, creo, $15. $30. $20, $30, $15. Estas son $10. ¿Dónde? No molesté porque no te gustaba. ¿Qué pasó? Le digo a mi mamá, bueno, en el piojo le... Vi que vendieran quizás unos... $50 en esos cinco minutos que estuvimos ahí. Aquí estaba bonito la red. Aquí estaba bonito la red. De los $50. ¿Dónde? 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 Sí, rok. ¿Dónde está? ¿Para qué? Gracias por ver el video.